Hola amigos, esta mañana me desayunaba con dos noticias. La primera es que el Pleno del Congreso debatirá y tomará en consideración la reforma de la Ley Orgánica de Asociaciones para hacerla compatible con la Ley de Memoria Democrática ante Memoria Histórica y en la que se pretenden prohibir asociaciones que ensalcen el franquismo o las figuras del perverso régimen del general. A mí en principio prohibir no me parece muy bien, aunque soy antifranquista, no como el que más, sino probablemente bastante más que el que más, porque he sufrido en carne propia las consecuencias de tan perverso régimen. El problema que tiene esto es que se puede extender a otro tipo de asociaciones que no sean del agrado del gobierno, de los sucesivos gobiernos incluso, porque en los gobiernos de oligarquías lo que le va bien a una oligarquía le va fenomenal a la siguiente. Y entonces, también la segunda noticia, y es que tiene que ver con la primera, puesto que se escudan y utilizan los mismos métodos del franquismo para repudiarlo. Esto es, vamos a tener que dar nuestra afiliación política, como en tiempos del general, para alojarnos en un hotel donde nos van a pedir no solamente la tarjeta de crédito para pagar, con la que puedan investigar lo que quieran, pero es que las dos caras de la tarjeta de crédito, que también nos veríamos expuestos al hackeo de nuestros, no solamente de nuestra intimidad, sino de nuestros escasos recursos, o los escasos recursos de algunos. Tendremos que dejar nuestro carnet de identidad, esto ya se hace, pues, en registro de la Guardia Civil, etc. Pero también nuestro correo electrónico, nuestro domicilio particular y tantas otras cosas o cuantas otras cosas se les ocurren porque me he puesto a grabar esto sin haber leído las dos páginas del cuestionario. Esto también se extiende al alquiler de un coche. Entonces, si hay algo que me recuerda al franquismo, a las leyes de peligrosidad social y de vagos y maleantes, pues no es este tipo de actitudes franquistas en gobiernos que dicen repudiar el régimen del general. Así que, amigos, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.